Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Lico. ¿Todo bien? ¿Ya listos para la sesión de hoy? Ya, ya, ya listo. Bueno, miren, les mandé en el grupo de WhatsApp, a través de ese chat, un archivo que decía función sí simple. Ya lo deben haber visto por ahí. Sí, sí, ya. Vaya, ok. Entonces, ese material es el, bueno, es el archivo de trabajo, ¿verdad? Bueno, también considerando que ustedes, pues, en el manual tienen algunas prácticas sugeridas y algunas situaciones ahí en las que ustedes van a configurar, o sea, formar, digitar, o hacer, como quieran decirle. Eso es ejercicio, ¿verdad? Pero digamos que en el archivo de trabajo estamos bien porque está totalmente apegado a eso. Ok, ¿vemos el Excel ahorita? Sí. Bueno, ok. Vaya, miren, este archivo de trabajo está totalmente apegado a lo que es la plataforma, ¿verdad? En la plataforma vamos a ver la función, sí, es una función lógica que te va a dar un verdadero o un falso de una pregunta o un cuestionamiento que haga, ¿verdad? Sobre algo y dependiendo la decisión, o sea, si es verdadero se va a hacer algo y si es falso se va a hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, la función sí, aquí están los ejercicios que te digo, pero yo ya te traigo aquí unos hechos, ¿verdad? Bueno, pues, veamos, mira, en el Excel que tenemos, en la primera ficha, que tiene varias fichas, ¿verdad? Mira, tiene cuatro ejercicios y tiene una que es la primera que se llama función sí. Acá dice que la función sí es una condicional que se realiza una evaluación de una prueba lógica. Y da como resultado falso, verdadero. Si miras el esquema o el dibujo que está a la par, vas a hacer una pregunta, ¿verdad? Eso se llama prueba lógica, vas a hacer una comparación y esa pregunta se te va a retornar en un valor de verdadero si se cumplió, ¿verdad? O positivo, como querás decirle, pero en el Excel solo existe verdadero o falso. Y si es verdadero, vas a hacer alguna acción, vas a hacer algo, ¿verdad? Algún rótulo, algún cálculo, etcétera. O nada, no sé, depende. Pero también esa misma pregunta, la función sí, podría caber la posibilidad de que sea falso lo que preguntes. Por ejemplo, yo puedo decir, son las dos de la tarde en este momento, ¿cuál sería la? Si me contestaran falso o verdadero, mi prueba lógica sería así, son las dos de la tarde ahorita. Falso. Ajá, entonces como es falso, mira, obtuviste una pregunta, ¿verdad? La prueba lógica se acantó o se decidió por falso. Entonces, vengo yo y hago acá una acción. En esa acción puedes poner un rótulo, hacer un cálculo, hacer una fórmula, cualquier cosa. O no hacer nada. Vaya, ahora. ¿Es de noche en este momento? Es una prueba lógica o pregunta. ¿Es de noche en este momento? Sí. ¿Verdadero, verdad? Entonces, aquí, como es verdadero, vas a decir, hago un cálculo. Por ejemplo, vaya, si es de noche y estás pagando hora extra, le tienes que pagar la hora extra, dar el 25%, el transporte y la cena. Bien, bien gustoso. Yo, ¿verdad? Ah, y el café, ¿verdad? Entonces, te das cuenta. Esas son las acciones, mira. Entonces, acá, vas a hacer la pregunta y vas a obtener un valor. Y vas a, si es posibilidad verdadera, haces tu acción y si es posibilidad falsa la acción. Pero ahora veámoslo con ejercicio, ¿verdad? Vaya, mira. Acá, tenemos un ejercicio. Que es evaluar notas, ¿verdad? Bueno, vas a evaluar notas. ¿Y cómo está esta situación? Tener los nombres. Tener las notas. Este es el que me interesa. Ahora, que le pongas decimales o no, eso ya es cosa tuya, ¿verdad? Si querés. Y las notas van del 0 al 10, si querés. Ponerle 0, ¿verdad? Pero, al final, vas a tener un estado. O sea, el estado es, dependiendo de las notas, aprobó o reprobó. Y ese estado te lo dan con un criterio, ¿verdad? O sea, el estado va a depender, solo puede haber una respuesta para cada uno. O aprobó o reprobó. Y eso va a depender de su nota. Acá te está diciendo que para los aprobados van a ser de 8 en adelante. Pero eso, mira cómo lo estoy diciendo yo, de 8 en adelante. Eso sería así. La primera parte es el operador. Estos son operadores de comparación. Es igual o mayor que 8. Porque estoy incluyendo el 8. ¿Ya? Si le quitas el igual, entonces ya cambió la cosa. No estás incluyendo el 8. Porque estás diciendo mayores de 8. ¿Ya? Entonces, serían mayores de 8. Serían solo. Podría ser 9, 10, ¿verdad? Habría que ver. Pero como a mí me dicen que es del 8 en adelante. Yo tengo que poner igual o mayor que 8 para incluirlo. Vaya, ok. Eso es en el caso de los aprobados. Y obviamente, los menores de 8, o sea, los que tengan 7.99 para abajo, están aprobados, reprobados, reemplazados. Bueno, entonces, mira. En ese archivo te va la prueba lógica ya hecha. Vos lo que tienes que hacer es borrarla. O sea, vos borrarla y la volver a construir. Ahorita la vamos a hacer. Aquí está, mira. La función sí tiene tres partes. Eso lo vamos a ver acá, mira. La función sí tiene tres partes. Acá está, mira. La primera parte es la prueba lógica. Pregunta, ¿verdad? Hacés tu pregunta. Esa pregunta, automáticamente Excel sabe si es verdadera o falsa. Entonces, si esa pregunta es verdadera, lo pone, pones el resultado en la parte de verdadero. Sería la segunda parte de la prueba lógica. Y la tercera parte sería la parte del falso. ¿Estamos? Ahora, en el manual, acá en el manual hay una gran explicación, ¿verdad? De todo esto. Y es muy importante que lo leas también, ¿verdad? Venís y lo leas. Y ahí hay más ejercicio de todo. Pero después de hacer esto, vas a tenerte, vas a darte cuenta de que no es complicado. Entonces, veamos. Borremos esto, mira. Bueno, la función sí, la vamos a digitar de un solo, ¿verdad? Pero si querés, la venís y ha ocupado el asistente. Y en el asistente de arriba, donde dice buscar función, todas esas palabras, ¿verdad? Esas se borran y ahí ponés la función sí y enter. Y te la va a poner. La función sí y está en la parte, bueno, si las querés ver como todas. Y aquí te la va a buscar. Pero la vamos a digitar, es más fácil digitada. Función sí, mira. Abrís paréntesis. La función sí se pone con paréntesis abierto y cuando terminás de escribir toda la sintaxis, cerrás paréntesis. Aquí está la ayuda, te la voy a poner un poco más cerca, mira. Igual, la función sí, mira. La elijo. Esto es la sintaxis. Lo primero que te está diciendo es el cuál va a ser tu prueba lógica. Bueno, mi prueba lógica es, si la nota de Carlos, que está en B4, ¿verdad? La B4 es igual o mayor que 8, esa es la prueba lógica. Ahí la estoy construyendo. Estoy comparando. Comparando la nota con el criterio que me dieron, ¿verdad? Ahora, la prueba lógica, pones punto y coma para activar la segunda parte. Mira, estás aquí ya en la parte del sí verdadero, ¿ok? De ser verdad que la nota de Carlos es mayor o igual que 8, ¿qué va a pasar? Bueno, entonces, si es de 8 en adelante, él va a estar aprobado. Y pones entre comillas aprobado. Y cerras comillas. Todo lo que es texto va entre comillas, ¿verdad? Doble, ¿verdad? Y pones punto y coma para activar la tercera parte de la sintaxis de la función sí, que es poner el valor falso, o sea, de que no se cumple. Por ejemplo, o sea, si Carlos en vez de sacar 10 sacó 3, entonces, obviamente, es reprobado. Reprobado. Entonces, pues, ahí pones el valor de reprobado, ¿verdad? Y cerras paréntesis, mira. La función sí se abre con paréntesis, mira. Ahí está el paréntesis y se cierra con paréntesis, ¿ya? Tres partes tienen la función sí. La prueba lógica. La segunda parte que es el valor verdadero de cumplirse la prueba lógica. Y la parte de no cumplirse. ¿Ok? Y le damos Enter. Los espacios, dijo que no tenía que dejar espacios, ¿verdad? Ahí está, los unió. Vale, entonces venís y si sacó 10, Carlos, es aprobado. Si sacó 5, no. ¿Por qué? Porque aquí te dice que los menores de 8, y si sacó 7.99, está reprobado. Porque aquí dice que tiene que ser de 8 en adelante para estar aprobado. Sacó 8, sigue reprobado. Mira, 8. Ok, esta función sí va a ser igual. Esta evaluación, todo esto que hemos hecho aquí, en la parte del sí, va a ser igual para todos los demás alumnos. Sin notas, entonces lo que tenemos que hacer es copiar esta función hacia abajo. Y no ponemos anclada nada porque todo va relativo, ¿verdad? Todo va para abajo. ¿Ok? Estamos bien, mira. Por ejemplo, pongamos notas. Carlos, 8. María, 9. Adrián, vamos a comenzar así, mira. Primero sacó 10, aprobado. El segundo sacó 9, aprobado. El segundo, tercero, 8. El siguiente sacó 7, mira. El otro sacó 6. El otro 5 y el otro 4. Ahí está, mira, cambiaron. Entonces, yo acá te voy a mencionar algo. Hay dos maneras de llegar al criterio, ¿verdad? Al Estado. O sea, ponerle aprobado o reprobado. Y está aquí, mira, en los criterios. Yo me fui y tomé la decisión, me decanté por preguntar primero por los aprobados. Alguien podía haber preguntado por los reprobados. ¿Y eso cómo es? Bueno, eso es preguntar al revés. O sea, si te das cuenta, yo tomé el criterio de que la nota es mayor o igual que 8. Y me fui preguntando por qué quería obtener primero los aprobados. ¿Ya? Y los aprobados los quería colocar en el valor sí verdadero. En la parte verdadera del sí. Obviamente, en la parte no verdadera, la falsa, la segunda respuesta, que es el reprobado. ¿Por qué te menciono esto? Porque en la parte de falso del sí, cuando tengas más criterios, vas a poner las cianidadas. Entonces, si las pones en la parte verdadera, solo te puede funcionar una o dos veces. O sea, pero si haces varias preguntas, no. Entonces, ponete que vengan y te digan a alguien que le vas a dar premio. Le vas a dar premio. A la nota 10. Ah, entonces lo primero que tienes que preguntar es si la nota es igual a 10. Si es igual a 10, le vas a poner premio. ¿Verdad? Obviamente, está aprobado. Entonces, le tienes que poner premio y aprobado, ¿verdad? Fíjate cómo cambia. Vaya, premio y aprobado. Pero, ese sería una primera sí. Ok. Si es 10, es premio aprobado. Ok. Ah, en el primero sí se cumple. Y en el segundo, no, no es 10. No le vas a dar premio. Pero sí está aprobado. Porque todavía es de 8 en adelante. Y en el tercero también. No tiene premio, pero también está aprobado. Entonces, lo que te quiero decir yo es que aquí ya estás ocupando una sí. Para el premio es una sí. Y para lo que sobra es otra sí. Estás ocupando dos sí. O sea, lo que estoy metiendo yo es otra categoría, otra pregunta. Es esta. Eso se llaman funciones sí anidadas. Entonces, ese anidamiento lo vas a hacer. La segunda pregunta la vas a hacer en la parte del falso. Aquí metería la otra función sí. Mira, ahí viene. Pero hay gente que esto lo pregunta al revés. Ya te voy a explicar cómo. Sí, mira. Bueno, por ejemplo, yo pregunté acá si la nota es mayor o igual que 8. Y ando buscando primero los aprobados. Que me queden como positivos los aprobados. Vale, ok. Aquí voy a preguntar al revés. Igual la función sí. Y voy a preguntar por los reprobados primero. Ok, fíjate bien. Si la nota que está en D8 de Carlos, ¿verdad? Es menor que 8. Si es menor que 8. O sea, es de 799 para abajo. Si es menor que 8, sí. ¿Qué va a pasar si es menor que 8? Va a estar reprobado. Ajá. Reprobado. Vaya, mira cómo cambia la respuesta, ¿verdad? Aquí ando buscando los reprobados primero. Ajá. Si es menor que 8, reprobado. Ajá. Y si no es menor que 8, ¿qué va a pasar? Va a estar aprobado. Ajá, correcto. Son los aprobados, mira. Y te vas a dar cuenta de que si yo copio esto, todo es lo mismo. Bueno, mira, el 10 en ambas preguntas está aprobado. El 9 en ambas preguntas está aprobado. El 8 también, mira. Vaya, veamos los que no pasaron. Del 7, o sea, de José hasta René, del 7 al 4, en ambas preguntas están reprobados. O sea, sí me está dando si pasó o no pasó. Pero, ¿qué pasa? Estoy preguntando al revés. En uno estoy preguntando de 8 en adelante. Y en otro estoy preguntando menores que 8. Va, entonces, ¿qué va a pasar? Si vos vas a seguir preguntando, influye con cómo hagas la primera pregunta. Porque te vas a acorralar. Porque los sí anidados se van en la parte falsa del sí. ¿Ya? Entonces, si yo me voy por buscar los reprobados, aquí, como dicen en salvadoreño, ya la regué, verás. Te voy a decir por qué. Porque reprobado ya sería una parte de, como negativo, ¿verdad? Entonces ya te quitaste, ya el camino de hacer muchas preguntas o evaluaciones se te recortó. Porque, mira, te estás acorralando, poniendo el valor positivo por último, en la parte negativa. Este es como los electricistas, mira. Los electricistas son así. O sea, no los electricistas, sino que la gente que hace conexiones. Este, a veces en el toma, donde dice, vas a la ferretería y atrás dice que ahí tienes que poner el de corriente viva y el de fase y el neutro. Y vos venís y le das vuelta. Conectás. En donde te dice neutro, pones fase. Y en donde te dice fase, pones neutro. Entonces la gente, cuando pone el cargador del celular, no le carga. Porque estás poniendo al revés las conexiones, ¿verdad? En el mejor de los casos no te cargas. La peor de los casos es un cortocircuito. Entonces aquí vas a tener que saber preguntar, ¿ya? Y eso, ¿cómo es esto? Bueno, cuando tengas más sí. En este caso, ambas preguntas me dan lo mismo. Mira, preguntar por los aprobados primero o los reprobados. Ahora, como te digo, es sí, con un criterio y es una pregunta. Pero si yo tuviera cuatro preguntas, imagínate, tuviera así, mira, de ocho a diez aprobados. Ok, una pregunta. Pero el diez es premio. Segunda pregunta. Y si sacó siete y seis, curso de verano, tercera pregunta. Y de cinco para abajo, aplazado. Tengo cuatro categorías. Aquí, mira, aquí tengo cuatro categorías. Y van a depender de las notas. Entonces, con cuatro categorías, la primera que buscamos los aprobados me funciona. Porque en la segunda, donde dice reprobado, meto yo la otra categoría. Y así sucesivamente. Pero aquí, donde yo busqué los reprobados primero, no, porque ya me cerré. O sea, ahí he de comenzar a ver. Ok, me preguntan cuatro cosas. Entonces, tengo que saber cómo voy a hacer la primera pregunta y la segunda. Para lograr llegar a hacer la tercera. Porque si preguntas mal desde el inicio, no vas a poder hacer ni la segunda. Eso lo vas a ver en la función si anidada, que es la siguiente clase. Pero estamos con este ejercicio. Aquí solo era de poner aprobado o reprobado. Ambas preguntas dan lo mismo. ¿Estamos? Vaya, vámonos a la segunda ficha. Mira, función si simple es el ejercicio 2. Vaya, mira, aquí tenés varios productos. Son varios productos. Funciona con siete, puede funcionar con setenta mil. Vaya, tenés las existencias. ¿Verdad? Y dependiendo de las existencias. Mira, dependiendo de las existencias. Te dicen si vas a comprar o no vas a comprar. Y luego vas a sumar, verá, la existencia actual más la compra. Vaya, ahí aquí las indicaciones. Siempre es bueno leer las indicaciones e interpretarlas. Verá, acá se me fue una cascarita a mí. Eh, son veinticinco unidades las que hay que comprar. Yo le dejé veinte, ¿verdad? Vale. Pero acá hay dos indicaciones. Mira, indicación uno dice así. Cuando la cantidad de un producto sea igual o menor a veinticinco. O sea, de veinticinco para abajo. Esta, mira, cuando la existencia. Cuando la existencia sea de veinticinco para abajo. ¿Verdad? Dice que vas a comprar veinticinco unidades. ¿Ya? Ahí ya te dijeron cuánto vas a comprar y cuánto es el número mínimo. ¿Ok? Esa primera indicación. Sería esta. Acá. Acá vamos a poner una alerta que me diga comprar. Para después sacar una nueva existencia. ¿Y la nueva existencia qué es? Bueno, aquí te dice la indicación dos. Mira. En el campo nueva existencia. Colocar. ¿Vaya qué vas a colocar? La existencia actual. Es la que está en la ve. Más la compra. ¿Qué te están diciendo? Vale. Entonces, si te das cuenta. Son dos. En ambas. En compra. Y en nueva existencia. Está metida la función sí. Mira. Y ambas cosas dicen diferentes. Vale. Entonces, borremos esto. Y así, así vas a tener tu listado. ¿Verdad? Y lo borras y lo haces. Vale. Igual. La función sí. Porque ya me tengo que poner ahí un rótulo que diga comprar o no comprar. Vaya. Prueba lógica. Me están diciendo la indicación uno. ¿Verdad? La indicación uno es lo que me están diciendo. Es evaluar la existencia. Le doy clic. Si la existencia que está en B4 es igual o menor a 25. Esa es la prueba lógica. La pregunta. Una pregunta. Disculpe. ¿Cómo hace para sacar el menos o mayor que? Ah. Es shift. En el teclado. Vaya. El igual es shift y el teclado. Y la otra, el teclado a la parte izquierda. Creo que aquí tengo uno. Déjeme buscar una cosa que tengo teclado. Mira, los que tienen lactones, hay que tener cuidado, ¿verdad? Tengo un montón de ventanitas abiertas, pero ya vas a ver. Acá creo que tengo teclado. Va. En el teclado normal de computadora, ¿verdad? Este de aquí es B. Este. ¿Están viendo la imagen? Sí, sí. Es parte izquierda inferior del teclado. Por donde está el botón de Windows de arribita es este. Y el igual es el número cero, ¿verdad? Igual y ahí el menor. Con este vas a sacar menor y el mayor es el shift. Apretas shift y la tecla. ¿Estamos? Sí, es que como yo estoy desde la lacto, por eso no me aparece. Ah, no, vaya, con las lacto, este. Yo tengo lacto, pero le he puesto teclado para no complicarme, porque a veces con esto de las grabaciones y con las lacto se se completan. Pero en las lacto, si está en inglés, es shift y a lado derecho de la lacto. Shift y ahí están el mayor y el menor igual. Ok, claro. Este, solo como sugerencia, si hay algún símbolo que no aparece en los teclados o que la tecla esté mal, Windows tiene una aplicación nativa que es símbolo del sistema. Ahí puede encontrar y copiar los símbolos que necesita. Ah, sí. Este, yo tenía una lacto donde que no sé todavía cómo sacaba la arroba para los correos. La verdad no sé. Yo lo que hacía es que tenía un documento, tuve un documento, un blog de notas donde tenía el arroba ahí. Me tocaba copiarla. Ajá, sí. Y la aplicación, este, solo presiona Windows y busca símbolo. Ajá. Aparece, ajá, en todos los Windows están. Entonces yo opté por ponerle un teclado, ya lo van a ver en la pantalla ese. ¿Se ve? Sí. Vaya, y aquí no me complico. Vaya, pero cada quien conoce su equipo. Vaya, cuando lo conoces, no hay problema. Eh, pero para efecto de comodidad, mejor el teclado estándar, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, dejando ya ese paréntesis. Este, venimos y acá vamos en las... Ya evalué si la... La existencia es menor de 25, ¿verdad? Bueno, ok. Supongamos es menor de 25, ¿qué va a pasar? Tengo que poner el rétulo de comprar. Comprar. Pongo el rétulo de comprar. Vaya, punto y coma. Esa es la parte verdadera del sí. Pero si no... Entonces quiere decir que es más de 25. O sea, es de 26 en adelante. Pues, o sea, tengo suficientes productos. Por lo tanto, le tengo que poner... ¿Qué le tengo que poner? No comprar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? No comprar. Y cerras comillas. Porque, ojo, ojo, esos son rótulos, ¿verdad? Y cerras paréntesis. Porque la sí se abre con paréntesis y se cierra. Y entra. Bueno. Mira. Acá 25 dice que sí, tengo que comprar. Sí, porque es de 25 en adelante. Pero si yo lo paso a 26, dice no comprar, mira. Entonces venís y como esta fórmula va a evaluar de manera igual a todas las existencias de los productos, hacia abajo. La copio. Y ahí me va a salir, pues, la leyenda que tiene que salir, ¿verdad? Dependiendo de la existencia. Comprar o no comprar. Comprar o no comprar. Comprar o no comprar. Comprar o no comprar. En este caso yo así puse, ¿verdad? Comprar o no comprar. Nadie me lo dijo. Pero yo asumí, ¿verdad? Alguien le puede poner X, Y, no sé. Ahí vas a... Eso sí que tienes que asociar la palabra aquí con lo que estás trabajando. Porque yo he encontrado, este, así, señas, marcas que nada que ver, ¿verdad? Y al final uno termina cambiándolas. Porque el que hizo la hoja ya no está, etc. Y entender la idea del otro es complicado, ¿verdad? Y aquí cualquiera, ¿verdad? Comprar o no comprar. Porque arriba le hubieran podido poner así, mira. Decisión, imagínate. Y que nada que ver, ¿verdad? O sea, pero aquí como resultado te dice comprar o no comprar es... Ya. Estamos bien, ¿verdad? Aquí hemos obtenido el número uno. O sea, he evaluado la cantidad y digo si compra o no. Ahora, en la parte de existencia es lo que me tienen y lo que me piden es colocar la existencia actual. Vaya, esto digamos que sería así, la existencia actual y ya tú. No, 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 no. Calma, calma. Pero como aquí dice comprar... Ah, entonces, ¿cuánto te dice que tienes que comprar? Veinticinco. Entonces, para todo lo que diga comprar acá, yo tengo que poner a la par donde dice nueva existencia, otra pregunta, una evaluación. ¿Verdad? Una evaluación. Y decir así, mira. En la parte de decisión, ¿verdad? Tengo que poner el igual, igual. Sí. En la parte de decisión, ¿verdad? Onde está C4, que va a estar la leyenda de comprar o no comprar. Si es igual a, entre comillas, a comprar. Me voy a ir por preguntar primero por si encuentro la palabra comprar, ¿verdad? Ya sabes por qué. Porque ando buscando primero los valores positivos. ¿Ya? Vos puedes irte por no comprar, porque solo es una pregunta. Pero si vas a anidar varias sí, eso se va a ver después. Aquí tienes que irte. Entonces, yo me voy por lo que me interesa. Primero, los comprar. Si es comprar, entre comillas, si C4 dice comprar, ¿entonces qué hago? Bueno, ahí me dice que agarre la existencia actual, ¿verdad? B4 más las unidades que te están diciendo que compres. ¿Cuántas son? 25. Ahí para todos va a ir igual. 25. ¿Verdad? Y ahí está ya. Ahora, ¿y si no es comprar? Bueno, entonces, si es no comprar, ¿entonces qué tienes que poner? La existencia actual. Y la existencia actual está en la misma celda B4, ¿verdad? Cierra paréntesis. Y entera. Ahí está, mira. 25, como está por el límite, me dice comprar. Y agarra la existencia actual. 25 más 25. Son 50. Ahora, en 26 dice no comprar, que me va a dejar la existencia de 26. Esta función la copio y ahí todo se va a desempeñar de la misma manera, mira. Viene y la nueva existencia, la función sí, evalúa. Si en la parte de la columna de decisión dice comprar, bueno, te agarra la existencia anterior y le suma 25. Si dice no comprar, bueno, entonces solo te pone la existencia actual. Y así sucesivamente para todas, mira. ¿Ve? Estamos. Entonces acá tenemos dos decisiones sí. La última decisión sí depende de otra columna donde hay una decisión sí y esa depende de la existencia. Y así puedes ir rellenando esto, mira. Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cosas sencillas porque ya han mirado esto, es otra cosa. Estamos con este cuadro de compras en donde hemos ocupado en dos columnas funciones sí para evaluar si compramos o no y luego sacar una existencia nueva. ¿Estamos? ¿Entendimos? Sí. Vale. Ok, entonces nos vamos a ir. Vale, aquí ya sabes, ¿verdad? Lo mismo era irse por no comprar y lo mismo era acá preguntar por no comprar. Solo que cambia por lógica la sintaxis, ¿verdad? La operación de cómo la llena es. ¿Estamos? Vale, lo peor que puedes hacer es esto, mira. Que para la mitad preguntar de una cosa y para la mitad otra. No, no, no. Pero tenés que ser uniforme. Esta pregunta para todas, ¿verdad? Para no complicarte con tu lógica. Vámonos al función sí ejemplo 3. Aquí, función sí simple 3. Vale, mira, acá nos vamos a centrar en donde dice valor. En valor se ha escrito texto y número. Texto y número. Vale, si te das cuenta, acá yo he escrito con una palabra uno. De ahí el número 2. Otra palabra el 3. De ahí otra palabra el 4. De ahí el 5. Al final son números del 1 al 10. En teoría. Porque yo disierno si es texto lo leo y si es número pues interpreto. Pero en el Excel él sabe qué es número y qué es texto. Pero yo le tengo que preguntar. Entonces, acá sale una pregunta. Y es evaluar con una función sí. Voy a dejar más espacio acá. Y es evaluar con una función sí. Mira. Si lo que está en la celda que está la par B5 es número o no. Si es número, la respuesta de la función sí va a tornarse, más bien dicho, la respuesta no, sino que la pregunta va a obtener un valor de verdadero o falso. En este caso es un texto, mira bien, dice un texto. Entonces, acá yo pregunto, función sí, es número lo que está en B5, ¿es número falso o verdadero? Falso. Falso, ¿verdad? Excel sabe, ya él sabe que eso es texto. Entonces, como es falso, ¿qué me va a responder? ¿Sí o no? En la parte, como acá la prueba lógica, obtuviste el valor de falso, va a ir a buscar la respuesta a falso. Falso, le has puesto que no. La pregunta es, arriba está, mira, es número. Es número lo que está en B. Acá, como es falso, te dice no, no es número. ¿Verdad? Claro, no. Ahora, si ese texto que dice uno, le pongo el uno, cambia, mira. Es número lo que está en B5, interpreta la función número, es número lo que está en B5, verdadero, te dice. Entonces, sí. Ahora te voy a poner acá cómo se va a interpretar la función es número. Función es número. Esta sí se escribe. Vale, esta función trabaja así. Pones la función es número. Y, enmarcas la celda que contiene el número o el texto. Excel te va a devolver si es verdadero o falso, mira. Es número lo que está en B5. Porque como hay un número uno, Excel te dice verdadero. Pero si vos venís y en donde está B5 le pones uno, con escrito, mira. Dice falso, mira. Es número. Acá, lo que Excel te pregunta aquí es esto. Lo que está en B5 es número. Esta función devuelve verdadero o falso. La función número revuelve verdadero o falso. Entonces, mira. Y así voy a preguntar todas estas, mira. Mira. Lo que está en B6 es número. Es verdadero. Correcto, es verdadero. Lo que está en B7 es número falso. Y así todas, mira. Vale, ok. Venís y en la función sí la vamos a borrar. Y aquí vamos a preguntar eso que te estoy diciendo. Podemos igual y la función sí. Vaya. La prueba lógica de la función sí obtiene o verdadero o falso. Así de sencillo, nada más. La manera en la que se lo preguntas cambia. En este caso yo, en vez de preguntar si la celda B es igual a tal cosa. Yo meto una función y esa función es, es número. Es número lo que está en B5. Excel, esto me lo convierte en una respuesta de verdadero o falso. Ya sabemos que aquí te está dando falso, verdad. La prueba lógica de la función sí ya lleva una respuesta. Y es falsa. Entonces, sería así. Es número lo que está en B5. ¿Verdadero o falso? A ver, ¿qué me contesta? Es falso. Es falso. Ajá. Entonces, la función sí, lo primero que te pregunta es el valor. Que si eso es verdad. Eso es falso. Entonces venís y... Cuando vos preguntes en la función sí, vas a poner si de ahí en B5 tuviera un número, fuera verdadero. Entonces la pregunta que está arriba es, ¿es número? Y vos le pones, sí. Es número. Si es verdad. Ok. Pero si es falso, ¿es número? No. No es número. Ya. Entonces, la respuesta va aquí inmersa, mira. La respuesta de la función es número ya lleva un valor y es falso. Automáticamente, el Excel en la función sí va a buscar lo que tiene que poner en el falso y en el falso que tiene que poner el sí o el no. Falso tiene que poner el no. Correcto. Falso solo vas a venir y vas a ver la sintaxis, mira. Falso dice que es no. Correcto. Y ahí está. Mira. El... Acá la pregunta es, mira. ¿Quién te pregunta? ¿Es número lo que está en B5? ¿Cuál es la respuesta? No. Es texto. Ajá. Es texto. Ahora, fíjate bien. Yo pongo el número 5. ¿Es número lo que está en B5? Sí. Sí. Mira. La función sí te devuelve esto ya interpretado, ¿verdad? Pero nosotros lo preguntamos así, mira. Convirtiendo en la evaluación lógica de la prueba sí. La función es número. Esa automáticamente sondea lo que hay ahí y te dice falso o verdadero. Entonces, si te das cuenta, en el Excel hay varias fórmulas que te pueden ayudar en otras fórmulas para obtener un número. Ahora, este número, si lo agarraste de internet, de gorro, o alguna cosa, que habían hecho una carta, un texto, un listado, y lo vienen y te lo pegan aquí, aunque estés viendo un número, pero si lo han pegado como texto, al Excel no te lo vas a enganchar. Porque aquí le estás diciendo que si lo que está en esa celda es número, a través de la función número, ¿ya? Entonces, el Excel va a ir y va a revisar. No, este, se ve el 5, pero es texto, te voy a decir, porque es copiado de Word. O es copiado de algún editor de texto o algo así. ¿Estamos? Vale. Entonces, esto lo ponemos como estaba antes, uno. Y esta fórmula va a funcionar para todas. Igual. Mira, aquí, ¿ve? ¿Ves? Vale. ¿El 2 es número? Sí. ¿El 3 es número? No, porque has escrito palabra 3. ¿El 4 es número? No, porque has escrito palabra 4. Y así sucesivamente, ¿verdad? En la parte de número. Ahora te voy a enseñar la función hermanita de esta. La función hermanita de esta es preguntar si es texto. ¿Y cómo funciona esto? Esto funciona así, mira. Función así, ¿verdad? Función es texto. Función es texto. Es lo mismo. Es preguntar, llamar a la función, ¿verdad? Es texto. Y le decís el contenido de una celda. La misma B. 5. Y le decís, le voy a hacer un poquito más pequeño, mira. Que si es texto lo que está en B5. Y ya sabes qué respuesta te va a dar. Verdadero o falso. En este caso es verdadero, mira. ¿Por qué? Porque son palabras. Ahora, esto lo copiamos. Esto lo copiamos y preguntemos por la segunda fila. ¿Es texto lo que está en B6? No, es falso. Porque ahí está el número 2. ¿Estamos? Ahora mira abajo. Lo que está en la G7. ¿Es texto? Esta G7 pregunta esto, mira. ¿Es texto lo que está en B3, en B7? Sí, es texto. O sea, es verdadero, mira. Y ahí te va. No te lo enganchás al Excel. Ahí se va, mira. Y si ponemos un menos 2. Igual es número, mira. Es número. Entonces, si te das cuenta con la función es texto. Identificar si lo que está en una celda es texto. O sea, palabras, pues. Y aquí pues tiene cualquier cosa, mira. No va a cambiar. Pero al final es texto, mira. Vale, entonces aquí, en donde dice la pregunta es texto, vos me vas a ir respondiendo sí o no. Dependiendo de lo que esté en la B5 a la 14, así van a ser las respuestas de aquí. ¿Y cómo se trabaja esto? Bueno, esto es lo mismo. Se trabaja así, mira. Borramos eso. Ponemos la función sí. Y ponemos en la prueba lógica. Vamos a llamar es texto. Y probamos la celda en cuestión, ¿verdad? Ahí, mira. Es texto lo que está en B5. Excel ya sabe que es verdadero. Ok. Si fuera verdadero, ¿qué tengo que poner ahí? ¿Es texto? ¿Sí o no? Sí. Correcto. Si es texto, pongo sí. Ok. ¿Y si no es texto? No. Ajá. Entonces, si no es texto, es algo otra cosa, ¿verdad? Y como ya vimos que Excel solo admite texto, número o fórmula. O sea, si no es texto, es número o fórmula. Y ahí está ya, mira. Y esto actúa igual para todas las celdas que vienen. Y ahí te preguntan, mira. ¿El 2 es número o es texto? Y ahí dependiendo, mira. Y así, entonces, vas a conformar el ejercicio que está aquí en el manual. Aquí hay varias cosas, mira. Aquí está. Hay varias cosas, pero ahí hemos visto la función sí. Que en la prueba lógica, mira, en la prueba lógica, has puesto otra función que te devuelve un valor booleano. Un valor booleano es un valor de falso o verdadero. En el Excel no vas a encontrar sí ni no. En el Excel vas a encontrar verdadero para el sí. O sea, se cumple en verdadero o falso. Pues vas a trabajar con eso. Verdadero o falso. Verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, así tenemos este ejercicio. ¿Comprendimos este ejercicio? Sí. Vale, ok. Sí. Ahora vamos a ver un último ejercicio. Aquí está, mira. Vaya, mira acá. ¿Qué dice? Ah, vaya. Tienes un cuadro, ¿verdad? Y este cuadro tiene nombre de personas, edad de personas y categoría. Ahora, en la categoría, ¿qué te piden? Mira, en la categoría te piden dos. Una de dos cosas. No las dos. Dependiendo de la edad, te dicen que los menores de 18 años, te vas a poner en categoría de edad, menor de edad. Menores de 18. ¿Verdad? O sea, 17 para abajo. Y opción 2 es que si tenés gente de 18 en adelante, le vas a poner mayor de edad. Aquí hay dos categorías, en otras palabras. Vaya. Punto medio, 18. Ok. Abajo de 18, menor de edad. Y de 18 en adelante. Cuando digo de 18 en adelante, es el D equivale a el igual. ¿Verdad? Es mayor de edad. Entonces, venís y vas a evaluar con la función sí esa prueba lógica. Vamos a borrar eso. Y vamos a hacer la evaluación, ¿verdad? Sería así, mira. Función sí. Función sí. Paréntesis. La primera parte es la prueba lógica. ¿Qué sería la prueba lógica? Agarra la edad y validarla, ¿verdad? Si lo que está en la celda aquí, B4, es menor, ¿verdad? Menor que 18, ¿verdad? Punto y coma. Y esa es mi evaluación. Punto y coma para la segunda parte de sí. Ok. Si son menores de 18, ¿qué le tengo que poner? Menor de edad. Ah, correcto. Menor de edad. Y cerras comillas, ¿verdad? En comillas porque es palabra. Ok. Si es menor de 18, punto y coma. Para cerrar la parte del valor verdadero de la sí. Ahora falta la última parte, el valor falso de la sí. Vaya, si no es menor de 18, ¿qué va a ser entonces? Mayor de edad. Ajá. Correcto. Entre comillas. Mayor de edad. Cierra comillas. Y cerras el paréntesis del sí. Vaya, entonces ahí está, mira. Función sí para evaluar esto. Si es menor o mayor de edad. Dependiendo de la edad. Ok. Prueba lógica es agarrar la edad y validarla con el... Validador que te han dado ahí. ¿La edad es menor de 18? Si te dice que sí, le decís menor de edad. Si te dice que no, le pones mayor de edad. Y enter. Y ahí está, mira. 25 años es mayor de edad. Le pones 18, es mayor de edad, mira. Le pones 17. Y aquí no me voy a salir con decimales porque son números enteros. Las edades son enteros. Yo he visto en algunas aplicaciones que las ponen con meses, pero igual. 17.99. Nada. Entonces, como esta validación, esta evaluación se va a comportar igual con todas las demás personas por su edad. La copiamos. Y ahí está, mira. Dependiendo de la edad. Pongamos enteros. 17. Menor de edad. 18. Mayor de edad. 16. Menor de edad. No, le voy a poner 250. Porque son edades, ¿verdad? Aquí tenemos que poner un validador. Este, no sé si alguien... Hasta 125 quizás. No sé. Hasta cuánto llegará alguien porque... Pues sí, son edades de personas, ¿verdad? No voy a venir aquí y poner 500 años de edad. O sea, porque es clase. Pero aquí tienes que poner un validador, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces pongámosle 60 años, ¿verdad? Vaya, ¿qué pasaría si yo pusiera acá... Que... Mira, un tercer criterio, ¿verdad? Ese es el criterio. Un ejemplo, ¿verdad? Acá. Punto 3. De... 60... Años... En... Adelante... Adulto mayor. Adulto mayor. Vaya, entonces como estoy poniendo otro criterio... Ya es otra función, ¿sí? Ojo, arriba... Con esa función, sí, amarro esos dos. O sea, con una tengo dos respuestas. Ya estuvo. Pero como tengo una tercera respuesta, acá... Entonces necesito otra función, ¿sí? Para evaluar si es de 60 o no. Por ejemplo, aquí hay uno de 60. ¿Qué tal si aquí tuviera uno de 59 y aquí tuviera otro de 75? Vaya, sí, siempre son mayores de edad. Pero a mí me están diciendo que los de 60 son adulto mayor. Aquí tendría que decir adulto mayor, mira. Entonces, acá es donde te digo que en la parte del falso, del sí, vas a meter la otra función sí. Y ahí, y ahí es donde vamos a preguntar, ¿verdad? Y mira. ¿Estamos? Eso se va a ver en las funciones anidadas. Ahorita nos vamos a quedar solo con estos criterios, mira. Menor... Con una función sí, yo te puedo poner dos posibilidades. Una de dos. Si me das otra posibilidad, entonces ya necesito otra función sí. Ahí viene el anidamiento. Entonces, aquí depende cómo preguntes. ¿Verdad? Depende cómo preguntes. Cuando tenés varias opciones, tenés que pensar cómo vas a entrar a preguntar. Para que la primera pregunta te dé chance de meter la segunda en la parte de falso. Y la segunda te dé chance de poner en la parte de falso la respuesta correcta. Si preguntas mal, no vas a llegar a la tercera categoría. Vaya. ¿Estamos con estas preguntas de... Con este criterio de poner menor de edad, mayor de edad? Sí. Vaya. Hoy te voy a enseñar otra cosita, mira. Vaya, mira. Acá vas a ponerle a los menores de edad una marca que sean rojos. O sea, todo el que sea menor de edad. Entonces yo, digamos que como son chiquitos, o sea, este listado es pequeño, yo lo puedo ver, ¿verdad? O sea, de dieciocho para abajo. Abajo de dieciocho. Pero si esto fueran... Imagínate si esto fuera toda la población del país, siete millones, o sea, pucha, no va a estar aquí, ¿verdad? Entonces venís y vas a marcar los datos que están afectados con la condición, sí. No la cabecera, solo los datos, mira, los vas a marcar. Te venís a formato condicional, va a inicio, ¿verdad? Formato condicional. Y en formato condicional te venís a donde dice resaltar celdas, la primera. Y luego te venís a donde dice igual a, es igual a. Y le das clic. ¿Estamos? Y acá, donde dice es igual a, le vas a poner en esta parte lo que querés. Si buscas los menores de edad, le vas a poner ahí menor de edad. Así como lo escribiste, ¿verdad? Porque si le pones menores, esta es otra palabra, ya no te la va a encontrar ahí. Menor de edad. Ahora, si te vas por lo menor, si te vas por el mayor, mayor de edad, mira, incluye los espacios. Mira, si le estás dando espacio, no te lo va a reconocer. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Tienes que escribir exactamente. Bueno, en este caso yo le voy a poner menor, menor de edad, y te lo va a marcar de rojo. Acá, si le das clic, aquí lees las combinaciones de los colores, mira. Por el momento, hasta ahí lo vamos a dejar. No vamos a entrar en detalle. Si solo querés rojo, rojo, ¿verdad? Pero yo lo voy a dejar así, mira. El primero, que te marque con sombrero rojo y letra roja. ¿Verdad? Valores iguales a... Esto es un formato condicional. O sea, por eso se marca primero, mira. Marco, ¿verdad? Le voy a formato condicional. Regla para resaltar. Regla para resaltar valores iguales. Y hoy voy a marcar los que dice mayor de edad. Mayor de edad. Y esto... ¿Por qué todo rojo? Bueno, porque aquí te está diciendo que el formato condicional es igual al anterior. Le das clic y te venís y agarras el que dice verde, mira. Entonces, los verdes son los mayores de edad. Y los rojos son los menores de edad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sobre este mismo rango de celdas que estás poniendo. O sea, desde la c4 hasta la c10, hay dos formatos condicionales que afectan esa área dependiendo la respuesta. ¿Verdad? Dependiendo la respuesta. Por ejemplo, si yo aquí pusiera la letra A en la edad. Mira. Habría que poner otras funciones aquí, ¿verdad? Para validar eso. Pero si yo en vez de menor de edad lo borro. Aquí ya no hay nada, ni la respuesta. Entonces, copiamos la... Le damos deshacer para... El formato condicional depende de esta frase. Mira. Menor de edad. Y ahí te da un color. Y mayor de edad. Y esta frase depende de las edades, ¿verdad? Para entonces... Formato condicional y te venís a administrar reglas. Ah, pero le tienes que dar clic en alguna parte de los que están afectados los formatos condicionales. Formato condicional, administrar reglas. Y aquí te sale, mira. Tenés dos reglas, mira. El verde, ya ves para qué, ¿verdad? Y el rojo, ya sabes para qué. Entonces, así te están marcando eso. Tenemos que ver el verde, dos clics. Y ahí dice, mira. Aplicar el formato condicional a las celdas que contengan. Y ahí viene tu condición. Que contengan... Igual. Que contengan, ¿qué? Mayor de edad. Si ya no lo quieres verde. Bueno, entonces aquí mismo. Eh, ojo, mira. Fuente o relleno, mira. Aquí ve. ¿Verdad? Fuente o... Ojo, este tiene fuente verde. Puedes tener fuente verde, pero en relleno. Le puedes decir que no tenga relleno. O sea, sin color. Mira. Entonces te cambió. Para que no se mire muy chido. Te cambió el relleno de los mayores de edad, pero le dejó el color. Para ahí ahora venimos y... Te vas a los rojos. A los colorados, ¿verdad? Le das... Bueno, dale dos clics. Y entras a editar. ¿Verdad? Este formato para los que tengan este criterio. Te vas a formato. Si querés, ¿verdad? En relleno, le decís sin ningún relleno, ¿verdad? Sin color, ¿verdad? Relleno, ¿verdad? Aquí, porque si le querías poner amarillo, ahí salía, ¿verdad? Amarillo. Sin ninguno. Pero en fuente, en fuente sí es roja. Y así modificaste esto. Esto se ve en los formatos condicionales, mira. Texto rojo para los menores de edad y texto verde para los mayores de edad. Vaya. Entonces, dependiendo de la respuesta que tengas, así va a ser esto. Lo mismo podría venirte aquí, mira, en el ejemplo uno. Vaya, por ejemplo, le voy a poner rojo a los reprobados. ¿Verdad? Marco el área que puse con la función sí, ¿verdad? Formato condicional. Reglas para resaltar. Igual a. Y acá pongo. ¿Qué pongo ahí? ¿Reprobado o aprobado? Reprobado. No. Rojo para los que aplazaron. Entonces sería reprobado. 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 Reprobado, sí, porque le vamos a dejar con rojo. Pues sí, porque, vaya, aquí dependiendo. Si querés resaltar los aprobados, vas a poner aprobado o, va, entonces aquí, mira, aquí, donde dice resaltar con, aquí dice relleno rojo con no sé qué. Esas son las combinaciones, ¿verdad? Si solo quieres el texto rojo, venís y marcas texto rojo, mira. Vale, mira. Texto rojo para los reprobados. Ojo, ¿qué pasa si este José hoy sacó nueve? ¿Qué va a pasar si se sacó nueve? Está aprobado. Correcto, va a cambiar aquí, porque no le he dado enter todavía. Si yo le doy enter, cambia, mira. Cambio aprobado y, por lo tanto, ya no está en rojo. Ahora, porque el formato condicional actúa sobre estas celdas, porque las marqué, y se va a poner en rojo cuando encuentre la palabra reprobado. Por ejemplo, el 10, que está acá, lo sacó, en vez de 10, sacó 6. Mira, donde dice aprobado, va a cambiar. Y va a decir reprobado y se va a poner en rojo. Entonces, a veces, puedes ir alternando. La función sí, te va a decir aquí aprobado o reprobado. Pero para que cambie de color, es a través del formato condicional. Mira, formato condicional, administrar reglas, y aquí está, mira. Dos clics, y ahí te dice, ahí te dice que va a poner, va a poner este formato. Entonces, aquí está la vista previa, cuando encuentre el contenido de la celdas reprobado. Si ya no lo querés rojo, por decir algo, ¿verdad? Ya no lo querés rojo, o lo querías rojo, pero negrito. Ok, te venías a fuente, ¿verdad? Y le decís negrito. El color más fuerte, ¿verdad? Y aplicar, y mirar, y aceptar, y ahí está, ¿verdad? Ese, en vez de seis, Carlos, vimos que tenía diez, y le ponemos diez, ¿verdad? Ya cambió. Entonces, para todos estos, puedes poner lo mismo, mira. Donde dice comprar, le puedes poner comprar. Y acá, si quieres que te ponga lo que es número, donde te diga que sí, con rojo, le decís sí. Vamos a ver. Aquí, mira, formato condicional, reglas para resaltar, y es igual a. Si yo le digo que sí, que me marque lo sí, es número sí, ahí está, mira. En sí, lo rojo, y lo que no está en rojo, es otra cosa. Ahora, cuando eso cambia, mira, cambia, mira. Entonces, a veces alternas una cosa con otra en el Excel. Entonces, aquí hemos alternado la función sí, y dependiendo del resultado de la función sí, yo le he puesto que me lo pinte con algún formato condicional, ¿verdad? Ahora, el formato condicional solo te da la alerta de colores, pero ya con eso te dice varias cosas, ¿verdad? Le puedes decir, mira, todo lo que está en rojo es número. Aquí, automáticamente, si viene alguien y te cambia este 5 por la palabra 5, ah, pues ya no está en rojo, ¿verdad? Estamos con este truquito del formato condicional dependiendo de la respuesta de la misma celda, ¿verdad? Va asociado a la respuesta de la función sí. Volvemos aquí mismo, mira. Ahora, ya no querés el formato condicional, fíjate bien, ya no querés que esto te pinte. La función sí siempre se va a estar, ¿verdad? Pero ya no querés que esto te pinte. Bueno, entonces marca esto, mira. Marca lo que habías puesto con formatos condicionales. Formato... Hay dos maneras de borrarlo. Te voy a enseñar... Bueno, te voy a enseñar la más fácil. Formato condicional. Le das clic en alguna de las celdas que tenga ese formato. Formato condicional. Administrar reglas. Y aquí te salen las dos reglas, mira. Puchas la primera y le decís eliminar. Y automáticamente la segunda ya está activa, ¿verdad? Y le decís eliminar también, mira. Y al aplicar se fueron las dos. Ahí está. Nos vamos a esto, mira. A la prueba de reprobado. Clic en una parte donde puse formato condicional. Formato condicional. Administrar reglas. Y ahí está, mira. Clic y eliminar. Y aceptar. Nos vamos a esto. A lo de los números, mira. Clic en alguna parte que tenga ese formato. Formato condicional. Administrar reglas. Y aquí dice, mira. Clic, regla. Eliminar. Y aceptar. Y ya está. Lo dejaste todo como antes. Ah, y guardas el libro, ¿verdad? Tienes que guardar el libro. Así, si querés, le pones para que te pinte con el formato condicional, dependiendo de la respuesta. O si no, pues, lo dejas así. ¿Estamos con lo que hemos visto ahora? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Vale, ok. Voy a pasar entonces lo que es la asistencia. El que esté presente, pues, me dice presente, ¿verdad? Ok, vamos a ver entonces acá. Lo voy a mencionar y me dice presente, ¿verdad? El que no tiene micrófono lo escribe. Ok, veamos, Andrés de Jesús Flores Rodríguez. Presente. Muy bien. Carmen Elena Bermúdez Humansur. Carmen Elena Catota Quintana. Carmen Elena Catota Quintana. Cindy Lisbeth Méndez Herón. Cindy. Presente. Cindy. Ok. Sí. David Otoniel Andaver de Cruz. Presente. Muy bien. Edwin Ricardo Pérez Valdés. Elena Sofía Cruz Velázquez. Francisco Alexander Flores Rivas. Presente, licenciado. Muy bien. Gabriela María Romero Bolaños. Juan Francisco Gómez Gómez. Presente. Muy bien. Katy Vanessa Orellana Anaya. Presente. Muy bien. Kiria Teliza Flores de Marroquín. Presente. Muy bien. ¿A qué pas? Wilmer Escobar. Presente. Ok. María del Carmen Flores de Salinas. Mario Andreas Israel Funes. Presente. Muy bien. Roberto Carlos Torres Juárez. Presente. Muy bien. Roy Gels López Díaz. Presente. Muy bien. Sergio David Vázquez Álvarez. Presente. Muy bien. Wendy Maribel Rivera Liborio. Presente. Muy bien. Wilber Adonay Escobar Solorzano. Presente. Muy bien. William Enrique Pineda Martínez. Presente. William Fernando Cabrera Montesinos. Bueno. A alguien que no mencioné y esté aquí presente. Puede pues. Hablar. Alguien que esté presente y no lo he mencionado. O escribe en el chat. ¿Vaya? Es esto. Miren. Ahorita vamos a ver lo que es la plataforma. Ya ustedes pueden hacer la primera evaluación. En la plataforma. Acá. Déjenme chequear aquí. Ustedes acá en la plataforma. Como vamos por el punto dos. Ya sabemos. ¿Verdad? Esta teoría. El video de la clase de ayer. El foro de conversación. Que son preguntas que aquí las hacemos. Pero. Esto tiene un laboratorio uno. O sea. El primer tema. Tenía un laboratorio. Aquí vas a contestar esto. Mira. Esto rapidito. Antes que te desconectes. O mañana. O el fin de semana. Contestas esto. Lees. Y contestas verdadero. Las que. Le das pucha ahí a lo que merites. Vaya. Eso ya lo vimos. La clase de ahora. Está acá. La clase de ahora. Mañana va a estar aquí ya. En su YouTube. El foro de preguntas. Que no lo hacemos. Ya lo hacemos aquí en vivo. Y va a tener tu laboratorio. Aquí también. Entonces. Puedes hacer ya estas dos. Estas dos. Quiz. ¿Verdad? Son pequeños y cortos. ¿Verdad? Para que no te vayas acumulando. Que de repente. Tengas que hacer diez exámenes. ¿Verdad? Entonces. Ya puedes hacer. El primer laboratorio. Laboratorio uno. Y laboratorio dos. Y haces tus prácticas. ¿Verdad? Acá. En donde dice. Material de apoyo. Está. Un. Videos. De la clase. Pues anterior. Vas. Vas a ver. El título. El video. Ahorita. Podría ver. Si no te quedó del todo claro. Y échale una onjeada. No tienes dudas. Mañana o pasado. Puedes ver este video. Son videos de YouTube. Le das click. De. 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 Temas. Igualitos a los que hemos visto. ¿Verdad? Otros ejemplos. Aquí estamos. Aquí como te digo. Es lo mismo. Pero de diferente manera. ¿Estamos? Entonces puedes ver los videos. Y ahí. Pues. Evaluate. ¿Verdad? Pero si hay que contestar. Lo que son los. Los ejercicios. ¿Verdad? Esta. Algunos videos. Tienen alguna plantilla. De. Download. ¿Verdad? Entonces la bajas. ¿Verdad? Función sí. Copia. Ya la copié. La bajé. Y la descargué acá. ¿Verdad? Cada quien prepara sus ejercicios. Pero el video también tiene sus ejercicios. Ahí está el video. Mira. Déjame ver. Le di. Quizás ya no compartí. Este. Es la plantilla de. Del video. Y aquí es lo mismo. Mira. Vas a obtener aprobado. La función sí. ¿Verdad? Es lo mismo. Mira. Pero dependiendo. Eh. Un. Un. Un valor. Entonces aquí. Llenaste las mismas cosas. Etcétera. Etcétera. Menor de edad. Mira. Entonces. Eh. Acá. Yo te recomiendo que. Veas. Si tienes un poquito de duda. Los videos. Etcétera. Te pueden reforzar. Bueno. Si no hay preguntas. Quedaríamos entonces. Eh. Concluyendo la sesión de este día. Y nos vemos la próxima. Que es el lunes. Buenas noches. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. 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 Gracias.